Ahora. Bien, nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda, donde a esta hora el presidente Boris te está encabezando un nuevo consejo de gabinete. Dani Linares, ya te vemos y te escuchamos con toda la información. Buenos días. Sí, situaciones de agenda del Palacio de la Moneda hicieron correr esta reunión que habitualmente se realiza en los primeros viernes o sábados de cada mes. Hoy, lunes, se va a realizar entonces este consejo de gabinete, que es una reunión mensual que tiene todo el equipo de trabajo del presidente de la República, Gabriel Boric, con el fin de ir trazando objetivos para el cierre del año, además de ir relevando las cosas que se han logrado conseguir. Por ejemplo, en la reunión anterior se marcó mucho lo que iba a significar el proyecto del término al crédito carnaval del Estado, algo que se hizo realidad en la presentación del mismo y una tramitación que al menos se pareciera favorable respecto a las opiniones que han tenido diversos parlamentarios sobre la propuesta entregada por el Ejecutivo. Lo mismo ocurre en esta reunión donde ha remarcado el presidente la importancia de mantener la agenda, señalando que en diciembre se va a presentar el proyecto respecto al aborto. Uno de los temas relevantes también es de esta gestión, que genera, por cierto, mucho debate en el ámbito público, pero que se va a cumplir con la presentación de su proyecto de ley de aquí al mes de diciembre. Se le ha solicitado a todos los ministros estar en terreno durante todo este cierre del año. Es un mensaje que ha entregado el presidente de la República al inicio de esta reunión, remarcando además algo que es relevante para todos los ciudadanos, la seguridad. Ha señalado que sus equipos de trabajo, las policías y también el Ministerio del Interior se encuentran trabajando para mejorar las condiciones de seguridad de todos los chilenos. Entiende, dice el presidente, que pueden existir pérdidas de confianza. Relacionamos aquello, por cierto, a todo lo que ha ocurrido con esta investigación que está sobre el ex secretario del Interior, Manuel Monsalve, pero que esta desconfianza se recupera con trabajo. Es por eso que ha mandatado también a todos los equipos a mantenerse en la calle, a mantenerse junto a la ciudadanía, a responder a sus inquietudes, particularmente con lo que ocurre con pensiones, donde dice el presidente, al término del mes de enero ya debiese estar aquel proyecto de ley. Vamos a revisar sus palabras al inicio de esta reunión de todo su gabinete aquí en el Palacio de la Moneda. En materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar. Y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante. Sin caer en el voluntarismo, sigo creyendo que la política puede estar a la altura. Sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia y con convicción, con energía, podemos sacar todos estos desafíos adelante y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. De eso se trata, compañeros y compañeras. Honestidad y transparencia, dos elementos que ha reiterado el presidente de la República respecto a todo este conflicto que se ha generado por la denuncia en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de poder entregar toda la información posible a la ciudadanía con ese extenso punto de prensa, del cual fue el protagonista, además de su declaración como testigo, ante el fiscal regional Centro Norte que lleva esta investigación, misma acción que hizo la ministra del Interior y que también le ha generado una serie de críticas por información parcelada que se ha ido dado a conocer con el Correo de las Obras, donde días después se dice algo que finalmente en primera instancia no se había comentado, todo eso finalmente va mermando las confianzas, dice el presidente de la República, pero que esto debe estar a la altura, la política, entendiendo que hay ya análisis por parte de la oposición de poder elevar una nueva posición constitucional en contra de la ministra del Interior, incluso se ha mencionado a la ministra de la Mujer, que también podría ser objeto de este examen constitucional dentro del Parlamento, algo que deberán determinar, por cierto, las bancadas opositoras, pero que ya habían anunciado una cierta articulación en esa línea y que podían de alguna manera descabezar, en este caso, el Ministerio del Interior, ya con la salida de Manuel Monsalvi, por cierto, con la ministra Carolina Toa, que se encuentra a cargo. Una reunión que es comandada precisamente por la jefa de gabinete, ya luego de las palabras del presidente, y vendrá, por cierto, toda una mañana de trabajo, se espera que sea más breve que lo que es habitualmente un consejo que viene, entendiendo que día lunes la agenda también tiene el presidente de la República, una actividad un poco más tarde, y luego viene la reunión con los partidos políticos a eso de las 11 y media de la mañana. Sí, Dani, bueno, ha aumentado la presión sobre el gobierno, ha aumentado en el sentido de que hay muchos cuestionamientos, cuando uno mira las encuestas también, lo que se entregó en la CADEM de este fin de semana, pero también en otras encuestas se da cuenta de que las personas han mirado de mala manera, han reprobado en el fondo la forma en que el gobierno ha manejado el llamado caso Monsalve. Un 76% según CADEM desaprueba las gestiones del gobierno en esta materia, y un 44% considera que el principal responsable es el propio presidente, y en segunda instancia la ministra Carolina Toa, el 32% opina que ella también es responsable en esta materia. Y dice la encuesta algo interesante que tiene que ver también con el desafío, yo creo, de lo que el gobierno tiene que superar, que es la percepción ciudadana. Y un 31% que opina que el principal problema que ha tenido el Ejecutivo en el manejo del caso es que hubo un intento por parte del gobierno de ocultar el hecho de ocultar la denuncia contra Manuel Monsalve. Eso es lo que ha llevado también a que desde la oposición endurezcan el tono, a que haya este acuerdo impulsado por la bancada de demócratas de buscar pedir la renuncia de la ministra y que otros estén amenazando ya con una acusación constitucional. Durante este fin de semana también, a lo mejor todos un poco más desconectados, no sé si la gente está tan al tanto, pero en el fondo desde el socialismo democrático se han alineado, le han entregado todo su respaldo a la ministra del Interior, que además ha tenido que enfrentar no solo esto, sino que un montón de otros temas, dando yo creo que una batalla importante contra la inseguridad y contra la crisis de seguridad, que en el fondo se está poniendo también sobre la balanza, si es que su gestión puede ser completamente juzgada desde este último tema, que es el caso Monsalve. Sí, salió al paso de aquellas críticas del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, acusando de machismo a los bloques políticos que han apuntado a la ministra del Interior como la principal responsable, entendiendo que el acusado respecto a la denuncia es un hombre y es el que debe responder por sus actos, más allá de que culpar a la ministra del Interior. Lo cierto es que, políticamente hablando, ella está a cargo del Ministerio del Interior y debiese haber generado un manejo distinto y no exponer directamente al presidente de la República, responder en ese largo punto de prensa. Dicen muchos analistas que ese involucramiento del presidente generó sin duda mucho más dudas que certezas en aquella oportunidad, y eso fue abriendo una cierta cantidad de incertidumbre de la ciudadanía si se estaba contando o no con toda la información a la vista desde el primer día para poder tomar las determinaciones el Ejecutivo o bien esto se fue parcelando debido a lo que significaba Manuel Monsalve para el Ejecutivo, el rol que tenía dentro del Ministerio del Interior y todo eso finalmente todavía repercute al interior del Palacio de la Moneda ya cerca de 18 días. Entonces, detallado este caso donde todavía se habla, ¿no? O se piensa en la posibilidad de un cambio de elenco ya para este cierre de año. Veremos cuáles son las conclusiones de este comité político, Carla, durante esta mañana para ver finalmente si hay algunas conclusiones al respecto o bien se va a tratar de retomar la agenda con estos proyectos que ha mencionado el presidente que espera poder concluir al cierre del año con el proyecto de aborto y al cierre del mes de enero con el proyecto ya de la reforma a las pensiones ya de forma concreta una vez pasado el examen en el Parlamento. Bien, vamos a estar volviendo al Palacio de la Moneda y todas las noticias que tengan que ver con el gobierno y también con lo que pasa en el Congreso, con las repercusiones del llamado caso Monsalve. Dani, muchas gracias. Cualquier cosa volvemos a tomar contacto. Nos vemos. Nos vemos. Buen día. Buen día.